Debido a una tormenta local que se registró en la ciudad de Chilpancingo, acompañada de lluvias intensas y actividad eléctrica, con el propósito de brindar atención y auxilio ante los diferentes reportes recibidos a través del número de emergencia 911, personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la tarde de este domingo, activó los protocolos de atención a la población. Entre los servicios que fueron atendidos en coordinación con otras dependencias de gobierno, destaca el colapso de un tramo de la barda perimetral de las instalaciones de la 35 Zona Militar, junto al encauzamiento del río Huacapan, así como un árbol caído en el estacionamiento de la tienda de autoservicios Sam's Club. También se recibieron reportes de encharcamientos a nivel de banqueta en la colonia Villas Colibrí, así como en otros puntos de la ciudad, originados por el arrastre de material sólido. Se atendió el accidente de un vehículo particular en la autopista del Sol, cerca del kilómetro 309, sin reporte de víctimas. Se retiran árboles caídos sobre la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, cerca del poblado de Locotito, donde también se registraron cortes de energía eléctrica. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.